Este miércoles en la noche del vinilo empezamos a vivir el gran baile de gala Un baile a blanco y negro, así se bailaba en los años 50 En nuestro recorrido tropical del continente traemos aquellos ritmos bailables de aquella época Además te invitamos a vivir la guía especial del vestuario de la noche de gala Este miércoles 6 de abril 8 y 30 de la noche hora de Colombia por nuestro canal de Youtube Gran baile de gala evocando aquellos salones de los años 50 Lo empezamos a vivir, un baile a blanco y negro, bienvenidos Gran baile de gala